¡Suscríbete al canal! Y dice, oh, bueno, bueno, ¿qué es lo que sabe hacer? Dice, lo que quiera, fiera, lo que quiera, decime lo que quiera, qué sé yo, computación de sistema, administración de sistema informático, tachero, armisería, oh, Dios mío, no, no, decime Carlito nomás, para ir entrando en confianza. Dice, no, decía Dios mío que sabe hacer de todo. Dice, bueno, venga, venga, venga por acá, entonces lo lleva frente a una gran máquina y le dice, mire, esto acá, lo fundamental acá adentro es el respeto, téngale muchísimo respeto al jefe porque el jefe se calienta, se caliente y lo raja, no, 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 por favor, soy argentino pero soy respetuoso. ¿Cuál es el laburo? Acá. Esta gran máquina tiene que agarrar esta palanca y le da con la mano. No, bárbaro, bien. ¿Y cuánto me pagan por esto? Un palo verde. ¡Ja, ja, ja! ¡Un palo verde! Mirá, y los giles quedaron allá laburando, ¿eh? Y yo acá, ahí vine, ¿me entendés? Norteamérica, un palo verde. Y no hay que faltar el respeto al jefe. ¿Pero cómo le voy a faltar el respeto al jefe si me da un palo verde por hacer este laburo? Pasa otro supervisor, discúlpeme, le dijeron lo del respeto al jefe, ¿no? Sí, sí, fiel, sí, ya me avisaron todos, me dijeron lo del respeto al jefe, no, no, yo no te preocupes que no le voy a faltar respeto. Mire que una vuelta a un operario se le metió una basurita en el ojo, guiñó el ojo, el jefe se creyó que le estaba guiñando el ojo a él y lo rajó. ¡Ah! No, 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 no te haga ningún drama. Mirá que voy a guiñar el ojo, no, no, que ni guiño el ojo. Y discúlpeme, ¿del brazo izquierdo no le dijeron nada? ¿De qué brazo izquierdo? Y dice, brazo izquierdo suyo, ¿no? ¿Qué te voy a hacer? La otra palanca. ¡Ah! ¡Ah, claro! Y bueno, es un palo verde, ¿no? Aparte, ¿cómo le voy a faltar respeto al jefe? Ni se te ocurra faltarle respeto al jefe si tengo un palo verde y los gilazos quedaron allá laburando en la remisería. Mirá. Y yo acá y paso a otro operario. Le dijeron lo del respeto al jefe. Miró que una vuelta, un tipo pasó, lo miró mal, dice, y este lo rajó. No, no, ¿qué lo voy a mirar mal? No, si yo estoy bárbaro acá, dice. No, no, no. Del pie derecho no le dijeron nada. ¿Y qué te voy a hacer con el pie derecho? No, no, con el pie derecho tiene que ir apretando la pedalera si le da viento a la máquina. ¡Ah! ¡No, está bárbaro! No, acá un palo verde, ¿cómo le voy a faltar respeto al jefe? No, no, por un palo verde. Mirá que le voy a faltar respeto al jefe. Pasó a otro operario y le dijeron, ¿le dijeron lo respeto al jefe? ¡Sí, fiera! Me dijeron lo respeto al jefe. Ya estábamos el jefe. Bueno, un poquito complicado el laburo. Pero igual, es un palo verde. Está bárbaro. Con el palo verde le dijeron lo del pie izquierdo. ¿Qué pasa con el pie izquierdo? Tiene que darle a la otra pedalera si le echa bastante viento. Bueno, está bien, fiera. Por un palo verde. ¿Cómo le voy a faltar respeto? Pero también, qué viejo chot. Mirá vos lo que me hace hacer, ¿no? Este es laburo, claro. Palo verde. Le dijeron lo de la boca. ¿Qué pasa con la boca, fiera? No, no, tiene que agarrar el piolín y tirar para este costado. Ah, bueno. Andate. Y ya está complicado el laburo por un palo verde. Y en eso aparece el jefe, que era un viejito buenito. Y le dice, ¿cómo le va, maestro? ¿Contento con el nuevo empleo? Qué contento, viejo imbécil. ¿Por qué no me metí una escoba en el orto y te voy a rotar todo el taller? No, 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 no.